Este domingo Madrid se prepara para el derbi de fútbol, el Vicente Calderón está desbordado y nos cuentan que con las solicitudes que han tenido podrían llenar hasta cuatro estadios. Los responsables de prensa y protocolo no paran de atender llamadas y en la lavandería colocan números y nombres sin parar a las camisetas. El césped no puede estar más cuidado, así se prepara un estadio para el partido Atlético de Madrid, Real Madrid. Pisamos el mismo césped donde el domingo se enfrentarán los protagonistas del derbi. Aunque quedan 48 horas para el partido, en el Estadio Vicente Calderón trabajan a destajo para que todo esté listo. Estas máquinas nada más que se utilizan para campos de fútbol. Son máquinas que se hacen a mano de encargo y se utilizan únicamente para campos de fútbol profesionales. Maxi y Juan Carlos son los curadores del césped. Lo tienen que dejar listo para que el balón ruede lo mejor posible. Así queda después del partido, en el descanso y claro, hay que arreglar esto. Eso es lo que salimos nosotros en el descanso para intentar arreglar todo eso, porque el balón, si viene de aquí de frente y esto está, por ejemplo, en la portería, pega aquí el balón, salta, intentaría el portero cogerlo, le daría un bote y se le colaría perfectamente dentro de la portería. Aquí cada cual tiene su cometido. Unos, limpiar las gradas lo antes posible. Otros, preparar las revistas que van a regalar al público. Otros, poner las vallas de publicidad. Al ser un Atleti Real Madrid, la publicidad es más cara y hay que cambiarla. Siempre con prisas y corriendo a última hora. Donde tampoco dan abasto es en la lavandería. Aquí, lavan, secan y doblan las equipaciones de todos los equipos del Atleti, incluso las de los más pequeños. Silvia, estas son todas las lavadoras. Estas son las lavadoras. Aquí es donde lavamos toda la ropa del equipo, del segundo equipo, de los juveniles. No sé a cuántos grados estamos aquí, pero hace mucho calor. Mucho calor, sí. Tiene que secar todo lo que tenéis aquí. Toallas, camisetas, pantalones. Toallas, sudaderas, pantalones, camisas. Esta es la ropa que van a llevar los jugadores el domingo en el derbi, ¿no? Exacto. ¿Se la preparáis siempre un poquito antes? Se preparamos entre la semana, para que luego los sutilleros el domingo por la mañana lo carguen y se lleven a vestuario. Cada partido tienen que hacer el mismo ritual. Poner los nombres y números de los jugadores a las camisetas. Estrenan en la mayoría de partidos porque los jugadores las regalan a los rivales. Teresa está planchando la que va a lucir Reyes, precisamente un exmadridista. Como siempre, el derbi estará repleto de policía para intentar garantizar la seguridad de las aficiones. Pero por si surge algún espectador violento, que sepa que desde aquí controlan todos nuestros movimientos. Es la UCO, la unidad de control organizativo. Hay 108 cámaras y aquí tenemos 20 monitores a través del cual todo movimiento raro, queda registrado, todo se graba en DVD. Este que está saludando soy yo, que está mirando a esa cámara y que me veo reflejado inmediatamente aquí. Exactamente. Y además hemos hecho una fotito para que te la lleves de recuerdo. Está saliendo por ahí, es una fotografía en color que sirve también a la gente de la Policía Nacional para identificar a la gente que haya hecho alguna incidencia dentro del estadio o fuera. Los estadios controlan incluso el tiempo que tardamos en ir ocupando nuestros asientos, todo con tal de evitar avalanchas. Y es que la expectación es tal que no queda ni una entrada y aún así en las oficinas del club siguen recibiendo peticiones. El palco de honor de Bernabéu tiene una capacidad de 300 y pico localidades y esto tiene una capacidad de 129, por lo cual el problema, ¿sabes? Es ahí donde radica el problema. Han recibido tantas solicitudes que podrían llenar cuatro estadios. Todo se triplica, el palco necesitaríamos como cuatro palcos más en lugar de tres. Es increíble. Se desborda todo, son miles de peticiones y es muy difícil atender a todo el mundo. María ultima además el protocolo de la comida oficial entre ambos directivos. Antes del partido, los presidentes y ambas juntas directivas comerán en el restaurante del Teatro Real. Llevan una ensalada de bogavante con tartar de aguacate, solomillo de cebón con foie a la plancha y luego pues una postre sorpresa en el que vendrán los escudos del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Son los otros protagonistas del derbi los que trabajan a la sombra de Agüero, Raúl, Forlano o Van Nistelrooy. Sin ellos, los futbolistas no podrían brillar sobre el césped.